Ella va a llegar también, siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien, tengo que pagar arriendo. Ella va a llegar también, siento que me están debiendo, le voy a cobrar a quien, va a llegar al mundo, va a tener familia, va a estudiar un poco, va a mandar el hambre, una machinita va a hacer dinero, va al barrio entero, va al barrio entero. La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada, la plata no vale nada, no vale nada, no vale nada, apenas paga la vida, fin de mes no va a llegar, la plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 Señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Well Service, Servicios Industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada de día martes 21 de enero. Vamos de inmediato a invitarlos a conocer los titulares. Estos son los titulares. Condenan a Conductor, que en estado de ebriedad provocó colisión, dejó un lesionado grave e intentó huir del lugar siendo detenido por personal de Gendarmería. Valorando la iniciativa de realizar la Feria de Rehabilitación Empresarial, gobernador Homero Villegas expresó que es fundamental la reactivación económica en la región. Por séptimo año consecutivo, trabajadores de Aguas Magallanes destacaron a nivel regional en seguridad y salud laboral, recibiendo el premio Empresa Competitiva. Y con emotiva ceremonia despiden a Can Mascota de la Sexta Compañía de Bomberos. Con guardia de honor y sentido discurso, los voluntarios le dieron su último adiós a Felipe Andrés. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Condenan a Conductor en estado de ebriedad que provocó colisión, dejó un lesionado grave e intentó huir del lugar siendo detenido por personal de Gendarmería hoy día en el tribunal. Durante la jornada de hoy se desarrolló el juicio oral en contra del acusado Hernán Luis Paredes Paredes, que en el 18 de noviembre del 2018 aproximadamente a las 19.15 horas manejaba un vehículo en estado de ebriedad y sin licencia de conducir. Y al llegar a la intersección de las avenidas, Allende y Martínez de Aldonate colisionó a un taxi colectivo, cuyo conductor se bajó del automóvil siendo atropellado por el imputado, quien se dio a la fuga, lo que fue advertido por personal de Gendarmería que pasaba en esos instantes en un carro institucional por el sector procediendo a seguirlo, darle alcance y detenerlo para posteriormente entregarlo a carabineros. El tribunal hoy día establece la verdad, un veredicto bastante contundente. Se le sanciona al imputado no solamente por la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, sino que también por darse la fuga del lugar. Estamos pidiendo aproximadamente una pena de siete años de privación de libertad y la suspensión inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados por parte del imputado. En este caso, en específico, se entregó apoyo legal, por supuesto, porque hemos representado como querellantes, pero también se ha entregado apoyo psicológico desde el inicio de estos hechos. Obviamente, y tal como mi representado lo declaró en juicio, los perjuicios producto de este hecho persisten y probablemente van a persistir por mucho tiempo. Por cuanto se trata de un hecho muy violento, traumático, obviamente el recuerdo no se va a borrar. El abogado defensor Guillermo Ibacache expresó que no se aceptó la teoría que ellos habían planteado en este caso. Tenemos que esperar necesariamente a conocer la sentencia para ver por qué ellos no interpretan el hecho en la forma que nosotros lo planteamos. Y una vez que conozcamos los argumentos, vamos a ver si hay antecedentes para recurrir. Yo pienso que sí. La alcoholemia del imputado dio como resultado 1,76 gramos de alcohol en la sangre, dejando colesiones graves a la víctima consistentes en fractura de cráneo, policontuso, erosiones lumbares y traumatismo de cadera izquierda, con un tiempo estimado a sanar en más de 13 meses y los daños de su vehículo superiores a los 500 mil pesos. La lectura de sentencia se dará a conocer este próximo día jueves. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Seguimos en Noticias de la División Central. Ya son las 21 horas con 22 minutos. Pasamos a otro tema informativo. Valorando la iniciativa de realizar la Feria de Rehabilitación Empresarial, Gobernador Homero Villegas expresó que es fundamental la reactivación económica en la región. En las dependencias del Liceo María Betty se dio inicio a la Feria de Rehabilitación Empresarial, cuyo objetivo es dar un impulso a la reactivación económica en la región. En la oportunidad estuvieron presentes diversas autoridades, encabezadas por el Gobernador Provincial de Magallanes, Homero Villegas, quien valoró la actividad y el aporte que significa para los micros, medianos y pequeños empresarios. Creo que esta iniciativa tiene un tremendo valor porque muestra la resiliencia de la gente, los microempresarios principalmente, que uno conoce bien. Yo le decía, yo vengo del mundo del emprendimiento, yo conozco bien cuando uno está complicado y lleva adelante un trabajo, un negocio, y las dificultades, yo pienso que en estos momentos que ha sido bastante difícil para muchos de ellos, es importante estar acá, es importante la asociatividad. El Gobernador agregó además que la importancia de mostrar los productos y generar redes favorece especialmente en la urgencia de la reactivación económica, permite retomar las actividades de las empresas, y aun cuando entiende que las demandas ciudadanas traen estallido social, expresó que es una oportunidad para mejorar las cosas que permite reflexionar y escuchar a la ciudadanía, pero haciendo hincapié que no se puede dañar a quienes producen día a día. Por su parte, Ramón Vargas, presidente de la Fundación de Gestión Social Fuerza PYME, mostró su satisfacción por la realización de esta Feria de Rehabilitación Empresarial. La verdad que contento, porque finalmente en tiempos tan complejos, tan difíciles, tan convulsionados, finalmente logramos hacer esta Feria de Rehabilitación Empresarial. Y tal cual el nombre lo dice, es rehabilitar. ¿Cuándo tú rehabilitas? Cuando tienes a alguien enfermo. Y sin duda alguna que con esto estamos enviando un mensaje subliminal a todos, y decirles sí, la microeconomía, los emprendedores, los magallánicos, la economía nacional está enferma, y necesitamos sí o sí rehabilitarla. Expresó Vargas que la Feria es una demostración de cuando algo se quiere, se puede, aprovechando la oportunidad de agradecer a las empresas que confiaron en la iniciativa, especialmente con la situación compleja que se vive en el país. El representante de Fuerza PYME manifestó que no se puede desconocer el impacto que significó el cierre de mini invierno, con la pérdida de más de mil empleos, y respecto de la crisis social, señaló que ha generado desconcierto y temor en los microempresarios, muchos de los cuales aún no logran recuperarse. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Por séptimo año consecutivo, trabajadores de aguas Magallanes destacaron a nivel regional en seguridad y salud laboral, recibiendo el premio Empresa Competitiva. El reconocimiento fue otorgado por la Mutual de Seguridad a la empresa sanitaria al conseguir una posición de liderazgo a nivel regional en materia de seguridad y salud laboral. Luis Bradasich, gerente de Mutual de Seguridad Punta Arenas, detalló que la certificación PEC de excelencia entregada a la compañía significa que ésta cumple con los más altos estándares de calidad, enfocados hacia la seguridad de los trabajadores. Para nosotros es motivo de orgullo porque es la única empresa con un sistema de gestión de excelencia y además recertificados por séptima vez, lo que habla de estándares de calidad altísimos, afirmó. Por su parte, Aguas Magallanes, a través de su comité paritario, obtuvo la recertificación ORO, categoría que la confirma como una organización que cumple con todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Lo que nos pone más contentos es que nuestros trabajadores han entendido que la seguridad comienza con el autocuidado y la autoconciencia. Podemos invertir en los mejores equipos de seguridad, en los mejores elementos de protección de personas, pero si no se comprendiera la importancia de su utilización, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Por ello, la Mutual nos reconoce a través de este programa PEC de excelencia, señaló Cristiana Dema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes. Para Dema, el desafío es mantener el alto y exigente estándar en materia de seguridad y salud, concentrados en el autocuidado, al igual que extender el trabajo que se ha ido desarrollando hacia los contratistas. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. 21 horas con 27 minutos. Seguimos en Noticias Edición Central, pero ahora los vamos a invitar a una pausa comercial, pero regresamos de inmediato con el comentario del día junto al abogado Claudio Morán. Espérenos. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service. Servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Obviamente lo ideal es que reemplaces los cuatro neumáticos de tu auto cuando sea necesario. Sin embargo, en caso de únicamente reemplazar dos neumáticos, deben ir en el eje delantero o en el eje trasero. Los expertos recomiendan que se coloquen sobre el eje trasero por un sencillo motivo. En el eje delantero tú tienes control sobre lo que está sucediendo con tus neumáticos. Obviamente al momento de estar manejando tienes control sobre los frenos y dirección. Sin embargo, en el eje trasero es el que no se tiene tanto control por parte del conductor. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral. El desarrollo de valores y actitudes positivas. Y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl. Podrás ganar recargas de celulares de hasta 5 mil pesos. Coca-Cola. ¡Vivamos más retornable! ¡Vivamos más retornable! Coca-Cola. 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 21 horas con 30 minutos, estamos de regreso en Noticias Edición Central y a continuación en Pingüino Multimedia los invitamos al comentario del día junto al abogado Claudio Morán Ibáñez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede construirse un país sobre la base de mentiras? Chile es una gran mentira. Me recuerda una canción de Buddy Richard. Todo es mentira. Chile cambió. Esto, gigantesca mentira, ¿qué ha cambiado en Chile? Veamos. ¿Es Chile un país más ordenado? Obviamente que no. ¿Es Chile un país disciplinado? Tampoco. ¿Es Chile un país con mayor respeto hacia la ley? Menos. ¿Está el costo de la vida más bajo? Tampoco. ¿Los créditos son más baratos? Tampoco. Han aumentado los empleos. Han disminuido. Las pensiones que se están pagando hoy, después de 90 días de la revolución que algunos llaman estallido social de octubre, igual que la revolución de octubre comunista bolchevique, son más altas. Tampoco. Entonces, ¿qué ha cambiado en Chile? Nos cabe hacer esa reflexión. La verdad es que no ha cambiado absolutamente nada, o al menos no para bien. Veámoslo en la contingencia diaria. Los estándares de rendimiento de las empresas y los servicios públicos son paupérrimos, de mínima subsistencia. Como que a nadie se le ocurre pedirle a otro calidad de su trabajo, de su servicio. No tenemos autoridades. Eso es una realidad que en la región se nota muy claramente. Los trabajos de la municipalidad, veamos lo que ocurre en calle Magallanes, por ejemplo, un verdadero desastre. Ya llevamos más de un año en esto y todavía no se soluciona, con graves problemas para el tráfico. En fin, no hay nada que haya mejorado, nada que haya cambiado sustancialmente. Por eso vuelvo a la reflexión. ¿Puede construirse un país o la base de una gigantesca mentira? Se dice que la nueva constitución, que nadie conoce, va a solucionarlo todo. ¿Usted cree que una nueva constitución se puede redactar partiendo de cero en menos de un año? Que es el tiempo que, de acuerdo al acuerdo constitucional que celebró la clase política, que de acuerdo a las encuestas, unánimemente está en el fondo, 2-3% de aprobación. El resto del país lo reprueba completamente. Acordaron este plazo y se supone que a partir de cero se va a redactar una nueva constitución. Es una mentira. Hay mentira por ocultación. Hay una nueva constitución redactada, pero eso no se dice. Eso también es una mentira. Es decir, hay, pero no se dice. En realidad, lo que se trata de hacer es que en un país enfermo de legalista, en muchos aspectos, en que no se respeta la ley, pero siempre se quieren y creen que todo se soluciona con leyes, se quiere hacer la revolución bolchevique, siglo XXI, a través de un acuerdo constitucional, una asamblea constituyente y un montón de leyes. Pero resulta que nada de esto funciona, ni va a funcionar. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Me lo acaba de preguntar hace poco rato un amigo. La imagen país está cada día más deteriorada. Es decir, ¿qué es lo que ocurría con la perla de la corona latinoamericana? Se perdió la perla. Tenemos una situación aún real. Somos el país de América Latina con más alto ingreso per cápita. ¿Sabe usted cuánto era el ingreso per cápita de este país en 1973? 1.400 dólares. ¿Cuánto es en este momento? 25.000 dólares aproximadamente, puede ser quizá un poco más. Sin embargo, el crecimiento real económico durante 2019 llegó a cero. Y este año, desgraciadamente, creemos que va a ser negativo. Es decir, técnicamente, este país ya entra en recesión. Porque para que un país crezca, necesita ahorro e inversión. Es una fórmula muy antigua, pero es la única que funciona. Ahorro, no hay capacidad de ahorro. El edad nacional está más que al tope, está con déficit. Se gasta todo y más de lo que se puede gastar. Y en una situación en que no se sabe cuál es la norma constitucional que se pretende imponer en Chile a ciencia cierta, no hay inversión. O la inversión va a bajar a cero. Digámoslo a cero. A ver, hay inversiones que no se pueden dejar hacer en Chile, país minero, porque hay que hacer la inversión donde está el mineral. Obviamente, esa inversión siempre se va a mantener. Pero la inversión que dependa de colocar capitales, habiendo una situación alternativa de que se pueda hacer en otro país, se va a hacer en otro país. En que no esté en tela de juicio, como han dicho muchos personeros de la izquierda, de que se va a terminar con este culto al derecho a propiedad, o se va a restringir el derecho de propiedad privada y que se va a construir un Estado social en que los derechos sociales sean más importantes que los derechos individuales, evidentemente a nadie con dos dedos de frente se le ocurre arriesgar gigantescos patrimonios sin saber si el día de mañana va a estar expuesto o no a una nacionalización. El problema está en que Chile no es Venezuela, pero tampoco está tan distante de Venezuela. Venezuela tiene un gigantesco patrimonio de reservas de petróleo, las más grandes del mundo, se dice. Chile no tiene petróleo. Venezuela tiene una situación de hambre y desabastecimiento generalizado. Si Chile pierde lo que ha ganado con un esfuerzo tremendo durante más de 30 años, más de 40 años, no es algo que vaya a recuperar tan rápido como lo va a recuperar Venezuela después que caiga el gobierno del dictador Maduro. En consecuencia, nos está condenando esta situación a una pobreza por angas o por mangas. Usted ya habrá notado que todas las fuerzas políticas de este país se están movilizando hacia el plebiscito del día 26 de abril. Sin embargo, seamos realistas. Nos ha dicho la izquierda y la extrema izquierda que ellos no aceptan un resultado que les sea desfavorable. Es decir, nos han amenazado que en caso de ganar el rechazo el día 26 de abril la violencia se va a incrementar. Y la violencia tiene por finalidad asustar, atemorizar que mucha gente, y yo he escuchado, tiene que ceder su voto en aras de poner el término de la violencia. Pues bien, esa es la situación que estamos y seguimos viviendo. Y desgraciadamente esta situación nos ha copado a todos. Desapareció el deporte, desapareció el fútbol. Creo que va a ser una situación bastante tensa la del próximo festival de Viña del Mar. En fin. Y todos sabemos, como en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, de que se nos viene la violencia desatada ya con llamados a paro general a partir del 8 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es Chile. Chile no cambió el día 18 de octubre. La verdad es que todo esto viene cambiando y viene produciéndose y trabajándose desde hace ya muchos años. Cuando los estudiantes son los que pretenden definir si una prueba la rinden o no la rinden y la descalifican siendo unos perfectos ignorantes, unos mequetrefes sin ninguna formación y pretenden calificar la validez o no de un test de ingreso a las universidades, me recuerda a el slogan de una antigua candidatura, año 1970, cuando don Jorge Alessandri decía ¿le entregaría usted una locomotora a un niño? Desgraciadamente la locomotora en este país ni siquiera la tiene un niño. La locomotora no la tiene nadie y cuando nadie lleva la locomotora el país se desriela y el país va al desastre. Ojalá que era Dios que seamos capaces de superar esta adversidad pero con mentiras no podemos construir un país. Buenas noches. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. La mayoría de los fabricantes de neumáticos colocan indicadores de profundidad a lo largo de los surcos. Los puedes ubicar gracias a estos pequeños triángulos que te harán saber en dónde están ubicados los mediadores de profundidad de tu neumático. Si el surco está al ras de estos indicadores es hora de reemplazar tus neumáticos pues tu vida puede estar en peligro al no tener la profundidad necesaria para evacuar el agua. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020, Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Y ahora busca el código bajo la tapa y participa en promoretornable.cl podrás ganar recargas de celulares de hasta 5 mil pesos. Coca-Cola, vivamos más retornable. la פה lealtad con la mamí eso rewards además unlikely y drugs combustible inhale nu pute Forsen Ya estamos de regreso con ustedes en Noticias Edición Central. Son exactamente las 21 horas con 43 minutos y vamos a una nota bastante emotiva y una nota que se hizo con mucho sentimiento. Con emotiva ceremonia despiden a Can Mascota de la Sexta Compañía de Bomberos. Con guardia de honor y sentido discurso, los voluntarios le dieron su último adiós a Felipe Andrés, el Pipe. Por más de 10 años estuvo presente las dependencias de la Sexta Compañía de Bomberos Bomba España, acompañando a los voluntarios en las diversas actividades de formación, entrenamiento, ejercicios e incluso emergencias. Como lo expresaron desde la unidad bomberil, Felipe Andrés, como se llamaba oficialmente, o Pipe, como le decían de cariño y diminutivo, fue un perro fiel, juguetón y extremadamente comprometido, sumándose como uno más. Nos cuentan que desde que llegó acompañado a su amo, un brigadier de la compañía, se fue encariñando y acomodando para nunca más irse del cuartel. Era, como le dice, un camarada de verdad. Como es lógico, ya estaba viejo, además enfermo. Pero eso jamás bajó el espíritu de este perro bombero, que se mantenía altivo, animoso y con su típica estampa. Lamentablemente el día domingo recién pasado, y tras un llamado de emergencia, en su cuartel perdió la vida, embargando en una gran tristeza a sus compañeros de la bomba por su partida. El ERE fue un perro muy especial para nosotros, muy especial, hasta el último día. Pipe, la mascota fiel de la sexta compañía, tuvo también como cualquier bombero su hoja de servicio, desde que llegó a mediados del año 2008, acompañando al joven postulante que acudía al cuartel, para luego, en el año 2010, quedarse definitivamente en la quesería su casa, su hogar. Más que un guardián, un compañero, fui el amigo de todos los bomberos. Por sobre todo un compañero, se nos fue un bombero más de la compañía. Conocí justamente por todos los compañeros hoy en día, tanto honorarios, bomberos, brigadieres y la parte de la miniaturía, que prácticamente era un de gran tema desde el equipo, gran fuerte. Pipe, como era conocido no solo en el cuartel, sino también en el barrio donde está inserta la sexta compañía de bomberos, llegó a ser reconocido por sus camaradas con el grado de capitán honorario, por su entrega en los actos de servicio y su fiel compromiso en las emergencias a las que él acudió. Este proyecto nos acompañaba a todas. De repente nos acompañaba a incendios, ejercicios, actividades que había una compañía antiguamente cuando tenía un grupo subacuático. Y tenía, ah, parta de anécdota, parta de anécdota, era un perro bombero. A Felipe Andrés, el pipe, le gustaba, entre otras cosas, tripular el carro de la sexta. Cuando habían llamados de emergencia, el que se quedaba en la sala de máquinas cuidando, o si el incendio era cercano al cuartel, él llegaba y se quedaba al lado de la unidad o al lado de los bomberos. A veces incluso acudía a los incendios e ingresaba a las casas a tratar de ayudar en la búsqueda y rescate de personas, teniendo muchas veces que sacarlo por el riesgo que ello significaba a su integridad. Algunos incluso recuerdan cuando la compañía contaba con la unidad subacuática y habían prácticas de entrenamiento y Pipe ingresaba al agua junto a los buzos para sacar gente, porque era parte del espíritu de servicio abnegado y comprometido. Este lunes, pasado las 20 horas, en la sala de máquinas de la sexta compañía, le rindió un último adiós a Pipe. La pena era evidente en los rostros de los camaradas de Bomba. La guardia de honor fue parte del homenaje que le brindaron sus compañeros, sus amigos, hasta acompañarlo a su última morada, ubicada en el jardín del cuartel, para que desde ahí siga escuchando el llamado al servicio que todo bombero siente en lo más profundo de su alma. Hasta siempre, Felipe Andrés. Hasta siempre, Pipe. Y lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar mucho a nuestro fiel guardián, Pipe. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. 21 horas con 48 minutos. Hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central, que es en nuestra sintonía. Ya viene Retruco con Paola Tapia. Y no se olvide que mañana, a partir de las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, viene Noticias AM con Jorge Gómez. Y todo el acontecer noticioso y obviamente también los contactos telefónicos. Así que no se pierda desde las 8 de la mañana, perdón, desde las 8 de la mañana, entonces Noticias AM. Y a continuación Retruco. Muchas gracias. Buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de... ... ...